Estamos contentos de decir en este momento, anunciar que estamos en línea, conectados con el compañero Daniel Eltano Catalano, lo conocemos todos, Secretario General de AT Capital. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Acá te saludamos en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Acá estamos en esta mañana fría de sábado y te agradecemos mucho estos minutos. Estuviste ayer entonces con el presidente, con Alberto Fernández en Olivos. ¿Qué nos podés contar de los temas que te llevaron, en principio, que llevaste vos para charlar y después de qué se profundizó? Mira, hablamos de la situación que estamos atravesando como país y la necesidad de fortalecer el frente de todos para poder ir avanzando en la etapa que nos toca, ¿no? Que es ganar la valor a la inflación y generar una base crítica en política que permita en el 2013 y siendo gobierno. No nos sobran jugadores, así que hay que trabajar muchísimo para que nuestro frente político siga sin tromperse y se pueda sostener. Y después nosotros lo que llevamos fueron planteos de situaciones que están atravesando nuestras compañeras y compañeras de laburo. Hay algo que venía dando vueltas con mucha firmeza era que iba a pasar con los fondos de los organismos públicos que por ley Macri lo destrozó y hasta el fin de año está el financiamiento. Y bueno, hay un proyecto de ley que es la ley Carro, está en el Congreso de la Nación, que se tiene que aprobar. Y de no aprobarse está el compromiso del presidente de la Nación de resolverlo por decreto. Pero que hay 950.000 puestos de trabajo que corren riesgo, que eso no se podía abordar. Y bueno, el presidente dio la garantía de que se va a resolver de una u otra manera, pero que no van a poner en riesgo la cultura de nuestro país y no van a poner en riesgo las fuentes de trabajo. Y eso nos genera bastante aridio, porque bueno, es una preocupación muy grande, ¿no? Es mucho lo que está en riesgo, desde la producción de documentales, películas en el Inca, hasta las bibliotecas populares que están en todo el territorio. Es infinita la cantidad de situaciones que atraviesa esta ley de fondo. Así que bueno, por un lado o por otro se va a resolver, pero apuntamos a que la ley Carro prospere y que tenga los votos necesarios, y si no, el Ejecutivo lo resuelve. Entonces, ayer me dijo que si no por decreto, el presidente me dijo, si no salga el discurso, él estaría dispuesto a sacarlo por decreto. Así es, lo que no va a estar en riesgo, y por decisión, lo que plantea Alberto, es justamente, lo que no va a poner en riesgo es la cultura de nuestro país y el financiamiento de la misma. Así que él lo planteó en esos términos, y me dijo, esto lo podemos hacer público, no puede ser un secreto, tiene que haber tranquilidad en nuestro pueblo que esto se va a resolver. Así que ahora vamos a seguir apoyando la ley Carro para que camine en el Congreso con la determinación que está caminando, que es un buen proyecto, y si eso no prospera por las torpezas de la oposición, se resolverá el Ejecutivo con un decreto. Bien, te corté en un momento. Cuando te dije este, estabas profundizando, me parece, en otros temas que hablaste ayer. No, no, después estuvimos hablando de la situación salarial. La semana que viene entendemos que está la paritaria ya, así que viendo de qué manera, además de ganar la inflación, recuperamos salario. Ustedes saben que los empleados públicos y las empleadas públicas perdieron 20% de masa salarial con el gobierno de Mauricio Macri, y que entonces para ganarle a la inflación no alcanza solamente con poner una pauta salarial que le gane, sino que hay que generar una instancia en donde nos permita tener un volumen distinto de plata, hablamos de distintas alternativas, y estuvimos también hablando respecto de la estabilidad laboral, el pasaplanto de los compañeros y compañeras, que eso es una promesa del presidente, que vamos a pasar 30.000 y están los concursos circulando, bueno, buscando mecanismos para que se puedan agilizar, porque el sistema burocrático es muy denso y se hace muy complicado resolverlo en el día a día, así que también llevándole propuestas para que lo puedan evaluar al ejecutivo, y hablando del teletrabajo, que es una de las nuevas formas que se está organizando el trabajo en el mundo, para ver si en el Estado eso se puede pensar, se puede profundizar, si se puede reglamentar, porque, bueno, es parte de una realidad que deja la pandemia, y que quizás una porción de los empleados, las empleadas públicas, pudieran hacer tareas desde sus hogares, así que charlando un poco todo ese escenario. Tano, ¿cómo estás viviendo lo que, bueno, Cristina puede haber llamado como debate de ideas que hay dentro del Frente de Todos, o como el nombre que le queramos poner, para mi gusto un debate de ideas peligroso realmente que estamos viviendo, ¿cómo lo estás viviendo vos? ¿Qué sensaciones tenés? A mí la sensación que me da es que nos lleva mucho tiempo el debate de ideas, y que lo complejo es de qué manera la derecha, sus ideas las resuelve como más rápido, los tipos están todos en campaña para el cienciario del 23, a nosotros nos está costando poder ver de qué manera este flujo de guita que está entrando, y que hace que la macroeconomía repunte, que se pueda distribuir con cierta actividad hacia abajo. El debate de ideas tendría que estar orientado a ver cómo generamos facilitadores para que esto se pueda también ver en el día a día, o ver cómo controlamos los precios para que los formadores de precios no sigan abusándose y sigan generando inflación. Bueno, como no sobra nadie, y necesitamos de todos, hay que tratar de ver de qué manera esos debates además se ven en un ámbito en donde la sociedad no esté preocupada por eso, ¿no? En algún lugar Alberto y Cristina deberían poder sentarse y pensar juntos, o resolver juntos, cómo salir de la crisis política que tiene en nuestro frente de todos, y darnos herramientas para superar la crisis que tenemos hoy, que es económica, que no es nuestra, que es una crisis proletaria, que hay una guerra en curso, que parece que eso fuera solamente un relato o un discurso, pero es una situación que atraviesa todo el planeta, y que está dejando una recesión, y va a dejar una recesión mayor en todo nuestro mundo. No es un problema solamente en Argentina, y vos tenés que ver en Argentina cómo lo va resolviendo, en base a las condiciones que tenés como para afrontarlo. O sea, bueno, tenemos lique, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos comida, tenemos recursos naturales, bueno, cómo todo eso se pone también al servicio de una situación crítica, y cómo te permite a vos todo eso salir adelante, en materia económica, generando puestas de trabajo y generando divisas. Ojalá se pueda encontrar un marco donde eso suceda, donde se pueda sentar y donde se pueda salir con una propuesta propositiva de cara a lo que viene. Tano, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Bien, Tomás. ¿Cómo es este debate del Frente de Todos en la militancia? Porque a veces se arman como si fueran peleas, que uno está en contra de Guzmán, todo lo que diga Guzmán está en contra, otro, todo lo que diga, no sé, la cámpora, dice, no, mirá, quieren desestabilizar. Digo, como que a veces se arman como si fueran archienemigos, digamos, en personaje y en protagonistas del mismo frente. ¿Vos cómo ves que está desarrollándose eso en la militancia? Yo creo que hay un poco de un poco. Hay un folclore que de las redes sociales, hay que la gente, hay como una cuestión de quien consume redes sociales piensa que la política pasa por ahí y que el pueblo está atento a las redes sociales. Y después cuando uno empieza a humear un poco, la gente está atenta a ver a alguien que está bailando, un pibe o una pibe que canta lindo, como que le pasan otras cosas con las redes sociales, ¿no? El micromundo de la política es el micromundo de la política. Para mí el saldo que hay que tener presente es que por arriba siempre se termina resolviendo y por abajo te hacen detonar todo. Por eso me parece que hay que ser muy cuidadoso, cuidadosa en cómo planteamos las cosas, ¿no? Ya hay esta experiencia de tratar de traidores a tipos que después son parte esencial del eslabón de conducción del gobierno. Me parece como que, bueno, que hay debates que se dan en la superestructura que la militancia de base debería ver cómo afrontarlos. Yo creo que el odio interno no sirve para nada, que la disputa interna, si es propositiva y es para poder mejorar las condiciones del país, bienvenida sea, y es parte de las tensiones que tiene que haber, porque sobre la imposición de ideas y la correlación de esfuerzos también se va a forjar en un proyecto político. Pero me parece que es eso, ¿no? Hay algunos que son más papistas que el Papa, que tratan de generar situaciones de tensión, como si eso fuera una situación de calma. Y cuando vas a hablar con tus compañeros en la base, ¿te importa qué carajos? Si sos de la edita, de la cámpora, de la colina, no encuentras, no importa absolutamente nada. O sea, lo que les importa es ver cómo va a resolver la situación o cómo ayudas a resolver una situación que les angustia. Y no son accenas a que hay un debate abierto entre Duarte y Cristina, pero también saben que esos son los jugadores. Para abajo no te reconocen a nadie, ¿no? Son los dos gradadores que hay. Y después lo otro es parte de folclores. Bueno, Guzmán es bueno, Guzmán es malo. ¿Quién dice que es bueno? ¿Quién dice que es malo? ¿Cómo se plantea? ¿Dónde se plantea? ¿Qué se quiere construir sobre este escenario? ¿Cuál es la alternativa que tenemos frente a un Guzmán? ¿Cuál es el modelo económico que se podría desarrollar con un Guzmán o sin un Guzmán? Eso no está. O sea, no alcanza solamente a computar en esta economía. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí yo creo que hay como un vacío de vida. Creo que es tan más fácil publicar a Guzmán que plantear cómo se sale del quilombo. Entonces, yo prefiero no entrar en esa situación. Me gustaría poder conocer cuáles son las ideas que están en tensión. Y bueno, esto se sale con sustitución de importaciones, con pleno empleo, con una mayor cantidad de subsidios, que se hace imprimiendo billetes y fomentando el consumo interno. ¿Qué es tener una cosa que se viene a la otra? Bueno, ¿dónde se está discutiendo eso públicamente? Yo la verdad que esa discusión así todavía no la he terminado de percibir. Pero sí, lo que percibo todo el tiempo es esta cosa más de la macro política, ¿no? De situaciones que también nos superan a nosotros. Y yendo un poco a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo viene el tema de los salarios? Porque vemos muchos reclamos por reapertura de paritarias hacia la RETA. Digo, ¿cómo viene esa pelea y cómo la ves, digamos? Mira, viene tan mal que el lunes hacemos una conferencia de prensa a sindicatos que tenemos de empleador a la RETA. Ate, Ute, Subte y Citrajo, los judiciales. Todos tenemos una paritaria y cuando se abrió la perspectiva de inflación era una y que hoy es otra. Entonces, la RETA viene mirando al costado esa situación y lo más probable es que el lunes anunciemos una medida de fuerza colectiva de los cuatro sindicatos. Quizás se sumen también las cooperativas de recuperadores urbanos porque también están pidiendo un incremento salarial y es muy probable que a fin de mes nos encuentre a todos los gremios de la ciudad de Buenos Aires y las copas movilizándonos pidiendo que haya un ámbito para poder repensar la paritaria. Hay que abrirla, hay que repensarla y hay que generar que haya alivio en los salarios de los empleados públicos.